Con el Fuji Con las calles bojitas Y el pasar frente al viejo cordón Silbará pa' que vuelva a la ciudad Viva que duele de su corazón El ferrito perdido El callejón sin salida Y el conventillo florido Saldrá del olvido De nuevo a la vida El almacén en la oscuridad La luna sobre un puñal Una caricia y un hueso Serán el regreso del viejo Arnaval Con un fuese Que es puro resongo Y una viola sin llanto al costado Otra vez del antiguo bailón Que el último guapo Será el video Jugará con desprecio su vida Por el sol de un florido percal Y se irá sin llevar Y se irá sin llevar ni una herida Que el último guapo Del viejo Arnaval El faronito perdido El callejón sin salida El comventillo El comventillo florido Saldrá del olvido De nuevo A la vida El almacén El almacén en la oscuridad La luna sobre un puñal Una caricia Una caricia y un hueso Serán el regreso Del viejo Arnaval Del viejo Arnaval El almacén El almacén en la oscuridad